Señora bonita, mi mano de casa, claro que sí, y es miércoles, y usted tiene una cita con la desinformación. ¿Cómo que dónde? ¿Cómo que dónde? Pues aquí mero, ¿cómo que cuándo? Ahora mismo, para la oreja, súbale a su radio, porque estas, estas son las noticias, Gabriel Opepona. ¡Es un pájaro! ¡No, es un avión, Nel! Es el Surri, secretario de Hacienda, sale a defender al presidente frente a la auditoría del aeropuerto. ¡Qué bonito, mi Surri, nos persiga ya! ¡Víctor Hernández! No te cuadras, te cuadramos, perro. La Fiscalía pide desafuero de gobernador de Tamaulipas para juzgarlo por presuntos delitos de delincuencia organizada. Pondó que mucha alianza federalista, cañón, a ver. ¡Y ahora Osvaldo Césares! ¡Madruguete! Mientras tú dormías, diputados aprueban la reforma a la ley eléctrica de Acapirucho y nos tocó. No llegamos a eso. Y por último en la mañanera, no es lo mismo, pero es igual. AMLO pide que no confundan el caso de Emma Coronel con el de mi general Cienfuegos, respetando al patrón. Completamente vivo en directo desde nuestras casas, transmitiendo a todo México y reinos aledaños con el compromiso de informar a pesar de nosotros mismos. Él es sinónimo de noticias, él es antónimo de Chayote, él es el anónimo para la mayoría. Mi nombre es Chupel Torres y esto es censurados, pero informados. ¡Chupel Torres y esto es censurados! Bueno, vas a ver, vas a ver. Vas a escuchar, querido público, lo que en realidad Chupel Torres piensa de usted. Sí, lo que nos grita siempre antes de empezar. Amigos, les deseo un gran programa y que la pasemos de lo mejor. Es hora de informar a México, muchachos, necesito toda su seriedad y profesionalismo. ¡Adelante y ánimo! Ya estamos de regreso en el Perú Cienfuegos de México, ahora también por la radio. ¡La Rada de la República! Mi nombre es Chupel Torres y usted dirá, ¿quién es este Animaniac? Pues ya le dijo, me llamo. Y aparte me acompañan. Oye, hoy me están faltando mucho, ando muy faltistas. Ayer, Osvaldo, que tuvo un accidente. ¿Qué te pasó, idiota? Platícale. Me corté con un cuchillo. ¡No, te cortaste cocinando! ¡Cocinando con un cuchillo! ¡Osvaldo! El amigo amo de casa sabe lo que pasa. Sí, la verdad, era un pelapapas, Osvaldo, era un pelapapas. Los accidentes más fuertes siempre pasan en casa. ¿Y qué pasó? Pues me clavé un cuchillo en medio de esta parte y salió mucha sangre. ¡Ah, ah, wow! Entonces, pues dije, no voy a necesitar costura, pues me lo fui. No, fue una cosita, no fue de hacer nada. Ok. Te pasó exactamente 20 minutos antes de que... Con una cuchara de azucarera, Osvaldo. ¡Exacto! Estaba haciendo azucarita. Estaba haciendo azucarita, exacto. Eso es lo que se nos hace más cayendo todo. Bueno, estamos aquí. Osvaldo Casares, Gabriel, en mí, Víctor Hernández, todo el equipo de Casa Possible, a través de las ondas gercianas de Radio Fórmula. Por cierto, ¡felicidades! Si usted no está escuchando, ¿por qué? Porque usted es la bandera. ¡Felicidades a toda la bandera! El día de la bandera. Desde la bandita, la banderola. Le decíamos desde acá, desde su noticiero favorito. ¿Vieron que yo... Es que yo puedo decirlo, ¿no, Geraldine? O sea, está muy bello. Sí, sí. Es que ya es la morita está de Nayarit, la de Geraldine Ponce. No, no sé quién es. Sí, güey, la que van a visitar. Ok, ya que... ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Cómo vamos a caer en eso? No. Puso un tweet. ¡Ay, la amo, la amo! Puso así de... ¡Felicidades a la bandera porque es la más bonita! Muchos países la avalan. Y dijeron que era la más bella. O sea, no! Muchos países están de acuerdo. Son ilimidosos. Todos los países así de... ¿Quién es? Yo pensé... ¿Quién es tu señora? ¿Sí, no? O sea, a ver, dos cosas. No hay concursos de banderas ni concursos de himnos. O sea, imagínate de... Y ahora la bandera de México en la fase traje de baile. Así es, señor. ¡Pariap! ¡Pariap! Entonces, bueno... Me viene persiguiendo un hombre. ¡Tota! ¡Tota! ¡Este dice que nomás ustedes se entienden! ¡Estamos al aire, por favor! ¡Estamos en cara nacional! ¡Respétense! Muchachos. Vamos rápidamente con... ¿Qué? ¡Al Surris! El Surris. Porque fíjate que este... Ya... Es que este asunto va avanzando. O sea, ya... Hay que decirlo. Empezamos la semana diciendo... El ASDF descubrió unos desvíos, unas irregularidades... Auditoría. Un chorro de millones. Un chorro de millones, ¿no? Y luego después dijo a AMLO de... Pues, chéquenle bien a... Sí, sí, es cierto, porque a mí se me hace que no se me había equivocado. Al día siguiente dijeron de... ¡Ay, sí nos equivocamos, señor! O sea... Vamos... Se le... Se le sabría algo... Sí, las costumbran a la 4T de que... Diez meses... Como el caso de Cienfuegos... Investigan varios... Varios meses... Y de repente aparece el señor y dice... ¡No, no es cierto! ¡Ay, no es cierto! ¡Mira, no pasó! ¡No, no, no es cierto! Entonces, bueno... Ya recularon y dijeron... No, a lo mejor sí la regamos, la verdad. Y luego ahora salió ya mal entonado... El Surris así de... Y se equivocaron por un chorro, ¿eh? O sea, nomás se equivocaron... Y les encargo yo... Que se pongan ahí pilas... Porque salió el Surris, ya como lo defendió el patrón... Este... A decir que el costo de la cancelación del Nain... Dice que es erróneo... Y que incluso dice... ¿Por cuánto es erróneo? Dice que la ASF se equivocó... Cuando menos el 75% del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es erróneo... Según lo reportaba la ASF en este tipo de... Es más, nos deben dinero los del otro aeropuerto. De hecho, incluso por cada metro... Genera un peso, o sea... Al contrario, deberían de pagarnos por... Por cancelar el aeropuerto... El tema es que... Esa es una prueba más de que el señor presidente no se pierde la radio de la República... Porque ayer le decíamos, señora bonita, amigo, amo de casa... Que... Con qué autoridad el señor presidente decía... Vamos, con su calculadora, obviamente... Pero... Pero aquí en la... Las personas que hacen los cálculos son expertos... Y sale el señor a decir... No, no, no es cierto... Bueno, pues echó a su contador de confianza... Ahora echó a su contador de confianza que nos dijera cuánto había sido el error... Y obviamente salió el surris... A decir que cometieron errores básicos de contabilidad financiera... Algo sorprendente en una institución tan profesional como la auditoría... A ver, a ver, a ver... La auditoría superior de la federación... Si usted no se acuerda... Es porque antes confiábamos en ella plenamente... ¿Por qué? Porque antes eran unos rateros... El tema es que... Ya sabíamos... Nuestros rateros, ey... Nuestros rateros, no... El tema es... O sea... ¿Tú te acuerdas cuando las... Las toallas estas de Fox... Que... Ay, qué cara las toallas... Esa fue la auditoría superior de la federación... Dijeron, no, este... Ahí fue el varo... Y ahora que la auditoría de la misma organización dice... Oye, el presidente me la está regando, no sé qué... ¡No! ¡Hablo no se puede! O sea... No puede ni una... No puede ni una... O sea, ni una pierden... Espérate... O sea... El rollo es ese... Siempre le estuvimos haciendo caso... Mientras fuera con otros gobiernos... Y ahora con el rujo... Ya no... No quieren aceptar nada... Está bueno... No pasa nada... O sea, digo... ¿Se entiende? Si son los chillones... No, no... O sea, sí pasa... Pues, pero... Pero no puedes hacer nada... O sea, ya dijo el viejo, este... Que exageraron... Y yo tengo otros datos... Y ya no se va a volver a discutir este... Oigan... Oigan, pero... Pero abusados, ¿eh? Porque no están diciendo que no hubo error... Están diciendo que hubo... Que fue menor del que... Del que se... Es lo que me decía... Es lo que tuitaba ahorita este... Moreno, el de... El de Animal Político... Decía... ¿Qué onda que la discusión... Es este... La ASF... En vez de... Que se tiraron 100 o 200 o 300... Millones... A la basura, güey... A la basura... El rollo es que hay varo que no está ahí... Así sean un peso... O así sean 80... No debe haber ni uno, señores... Porque se supone... Que ya no iba a haber corrupción... Se supone que vendieron de nombres... Somos diferentes... Son igualitos... Son igualitos... O sea, el tema es... A mí lo que me choca, ¿verdad? Es como antes... Confiábamos tanto en las instituciones... Y ahora en esta época de opacidad... Y en esta época que estamos viendo... Que es flagrante la corrupción... Decimos... No, no, no... Está equivocada la institución... Y es lo que pasaba, por ejemplo... Cuando al principio decíamos... Cuando recién ganó... A Luis Manuel le decía... Por fin una elección... Que no hay... Hubo protestas... Y pacífica... Pues si tú eres el que protestaba, papito... Sí... Pues si tú eres el que lo hacía en jamón... Ahora sí... Ya como ganó el niño... Dijo... No, pues ahora sí... Ay, qué buen triunfo, ¿no? El rollo es ese... O sea, hay que ser parejos con las instituciones... Hay que estar bien abusados... De que sí hubo costo por la cancelación... No... O sea, esto no exime... Y fueron... Aparte de lo único que están reculando... Desde el aeropuerto... Todavía falta... Todavía falta todos los demás datos que dijeron... Porque no fue el único dato que dieron... Lo que pasa es que... Exacto... A este señor lo que le encanta... Pues es hacer de lo que... De lo mismo que se queja... De tergiversar el... El discurso... Pues para que le convenga... Lo que él dice... No, ya se equivocó a esta auditoría... Entonces ya va a estar siempre mal... En cualquier cosa que me señale... Ponle... Ponle que se haya equivocado... Sacaron las calculadoras... Don Surres y Don Amlo... ¿Y sabes en cuánto quedó? En ochenta mil millones de pesos... De todos modos es un montón... ¿Sabes cuántos? Esos son setenta suavicremas... O sea, setenta estelas de luz... O diez estafas maestras... O sea... Vamos... Ya no fueron veinte estafas maestras... Fueron diez... Era tan grande la cifra... Que aún reduciéndola... Sigue siendo un montón... A ver, repíteme ese dato, gordo... Porque... A ver... O sea... Esto que el error... Así que no eran trescientos... El puro aeropuerto... Estamos hablando del puro aeropuerto... Quedó en más de ochenta mil millones de pesos... ¿Y eso significa cuántas suavicremas, papá? Setenta estelas de luz... ¡Ay, papá! O sea, son setenta estelas de luz... ¡Ay, papá! O diez... O diez estafas maestras... ¡Diez estafas maestras! ¡Eh! ¡Eso mal! No, es que esto lo hacen en serio... O sea, es que es mi onda... Porque... De repente dicen... ¡Ay, se robó menos! Aún así, mi rey... Fue diez veces más que... Setenta veces más que Calderón, carnal... O sea... Esto es lo que va... O sea, es lo que yo quiero usar en una discusión... O sea, es lo que dice el dato que tú me estás entregando... O sea, es que abusados... Oye, en un año también... Oye, en un año también... Llevan un año, eh... Están empezando... O sea, o sea... El PRI no robaba más... O sea, es que esto es el primer año... Pero el PRI no robaba mejor... Te puedes decir, ¿no? Sí, sí... Ajá... Nos dábamos cuenta mucho tiempo después... O sea, ese es el problema también... Sí, aquí nos estamos dando cuenta... In situ... In situ... ¿Sabes? Esa es la palabra correcta... El PRI no robaba, pero nos hacía... Güey, este roba... Y todavía te dice que no está robando... Sí, sí, o sea... El PRI no robaba y decía... Te robaste... Sí, la neta, sí, sí, robé... O sea, ¿sabes de acuerdo? Era ese... Era el ladrón honesto... El ladrón de buen corazón... Este es de... ¿Te robaste? No, pues estoy viendo... Es como... Es que tenía hambre... Me cachaba que me acababa el asorio... Estaba toda la boca chocolatosa... Y me dije... Mijo, no seas estúpido... También tú te van a... O sea... No por mí, por ti en el futuro... ¿De qué vas a vivir? Y yo ya veré, mamá... Hola, bonita, amigo, amo de casa... Le estamos diciendo en el primer bloque... Acerca de cómo... Pues ya... La muy pataleada... Auditoría Superior de la Federación... Ya le dijeron... No, pues estás toda errónea... Estás toda ahí mal... Mal calculada... Y ya hasta el sur le dijo así de... Y calcula bien a la otra, ¿eh? También tú... O sea... Están todos muy gallitos... Todos muy gallitos... Con una institución... Y le mandamos solo desde acá... A todas las personas... Profesionales y chidas... Que hacen su trabajo... De la mejor manera... Estamos en unos tiempos muy raros... Hombre... Déjenme, espérense... Nomás que se cae el sexenio... Y van a... Vamos a recuperar... O sea... No se ha perdido la fe... En lo que hacen ustedes... Pues solo... Me los patalean mucho... Y andan muy... Muy crecidos... Si no me los despiden antes... Perdón... Si no renuncian antes... O lo desaparecen... Ya ves que ese señor... Hace el labra cadabra... Ya no hay conapre... O sea... Si me entiendes... También puede pasar eso... Pero muchachos... Como dijo ninguna persona... ¡Vamos a Tamaulipas! Porque allá... La FGR... Está pidiendo el desafuero... Al gobernador de Tamaulipas... Por supuesta... Delincuencia organizada... ¡Uy! O sea... Tamaulipas... O sea... Tamaulipas... Por vivir en Tamaulipas... Básicamente... Exacto... Por eso están... Esa es la acusatoria... Fíjate que la Fiscalía General de la República... Solicitó a la Cámara de Diputadas... No... Pues bueno... El desafuero del gobernador panista... De Tamaulipas... Francisco García Cabeza de Vaca... Para proceder en su contra... Por los delitos de... Delincuencia organizada... Lavado de dinero... Y defraudación fiscal equiparada... O como el PRI le conoce... El PRI... Entonces... Pero... Obviamente... Este... Sí... Si va a proceder... Pues es hispanista... Es que no lo vayan a... Sí... Es que no lo vayan a desaforar... No... Mi rey... O sea... Y es una cosa... Es una cosa rara... O sea... Es que ahí te puedes salvar... Muy fácilmente... Pon tú que eres... Te has acusado de delincuencia organizada... La doy... No sé qué... Pues eres del PAN... Ya valiste... Pero si te has acusado... Por ejemplo... De violación... Tres veces... Señalas de... Papito... Vas a morir en la papa... Acá no... No te preocupes... No te preocupes... ¿Quieres otra gobernatura? Hombre... Mi rey... ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos estados quieres? Mi rey... Tú di nomás... Es eso... O sea... El rollo es... O por pasarse bolsas de papel con lana... Ahí en el VIP... ¡Eso! ¡Videos de... Era un sándwich... Oye... Esto se lo vamos a dar al presidente... Y los de... Pasó en morena mi rey... Aquí mi viratura... Chitón... ¿Por qué la bolsa dice soborno? Es que iba a poner sándwich... Pero le puse soborno... No sé por qué... Lo he visto por aquí a mi amigo Don Soborno... Así es eso... El rollo es ese... Pero... Es la cosa... Es como ese... Ese personaje que hacía... Este... En paz y descanse... O Héctor Suárez de... Como ese güey que no pasa nada hace... No pasa nada papito... O estás en morena... De una manera... Chitón... O estos de los supermachos... ¿No? Que hacía Rius... El ranchero ese que... Que queramos hacer con Don Corruptón... Siempre en el Pulsa de República... Ese es hombre... El tema es este... Bueno... Pues ya va para... Este... Bueno... Se está pidiendo la FGR... La... El desafuero de este gobernador de Tamaulipas... El señor García Cabeza de Vaca... Pues a ver qué va a pasar... No... Pero espérate... Esperemos algo... No estamos defendiendo al gobernador... Si tienen pruebas... Que le encaseguen... No, no... Sí, nos vale... Es que... Obviamente no... Hasta el botellón... Los que sean... Pero bueno... Es que unos particulares... O sea... Alguien ahí... Pues dijo... Ay... Voy a denunciar a este señor... Presentaron una denuncia... Por enriquecimiento ilícito... Esto no tiene nada que ver con ningún partido... Es unos particulares ahí... Queriendo... No, no, no... Por más de 951 millones de pesos... Derivado de esa denuncia... La Unidad de Inteligencia Financiera... Y el Ministerio Público... Integraron esta carpeta de investigación... Y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019... Se realizaron triangulaciones financieras... O como Pío le conoce... Aportaciones... Que le reportaron... Ingresos... Le reportaron ingresos por 42 millones de pesos... De una empresa fantasma... O como Manuel Velasco le conoce... Empresa... Empresa... Y Osvaldo... Que sea parejo, gordo... O sea, está bien... No tenemos ningún problema... Que la restan a cualquier corrupto... Nomás que sea de todos los partidos, papito... Porque la justicia se reparte... Por eso tiene la venda en los ojos... Porque es ciega... Se supone que... Ve a decir... Mira a quién... Obviamente la justicia... Pero ya la justicia ya huele... Y dice... No, ese es Noroña... Ahí ya... Mejor ya no voy... Es el único que la justicia podría... Identificar... Si esto hubiera pasado con un gobernador de Morena... Curiosamente hubieran dicho... Es que ahí vienen elecciones... Qué curioso... Eso, mamá... Oigan... Oigan... Pero también apantalla la agilidad en las investigaciones... Sí, qué bárbaros... Porque luego, luego... Detectaron que... Que entre abril y diciembre, pues... Del 2019... Hubo todas estas irregularidades... Güey... Llevan años investigando otras cosas... Que no logran sacar ahí... Yo nomás como... Yo nomás como el meme... Enrique el mordí... Oye... ¿Y Lozoya? ¿Y Lozoya? Oigan... Oigan... ¿Cuántos meses más, papá? No, pero... ¿Cuántos veces más? ¿Cinco? No, hombre... ¡Cinco meses más de Lozoya! Y no, miren... Ni Pío... Ni Pío... También... Oigan... Hasta Lozoya se despierta y dice... ¿Y yo? ¿Y yo? Bueno... Pues el primer... Viva de cara... Paco Cauhet... Acudirá hoy miércoles... A la Cámara de Diputados... En la Ciudad de México... Para... Cauhet... Cuates... Y para que le notifiquen... Las acusaciones... En su contra... Por delincuencia organizada... Y lavado de dinero... O como lo conocen... Los demás partidos... Un día... Exacto... Sí... Existir... La cosa es... Es lo que señalamos ahorita... O sea... Muy veloces... Muy expeditas la justicia... Muy machinas... Y corre que te alcanzo... Y ya nomás es de... Acá de casa y es de... Es que viene elección... Es que va a estar ahí a lejos... O sea... Esa es la cosa... Y que sea pareja... Y que sea la cosa... Oye... La unidad de inteligencia financiera... También detectó las empresas fantasmas... Eso de Robledo... Pero curiosamente... Pues ahí no... Los fantasmas no existen... No existieron... Exacto... Eran fantasmas... Pero llevaron un exorcista... Entonces ya... Ya no hay fantasmas... Es que tú... Esto no es leyenda legendaria... Esto es la realidad aquí... Esto es un programa serio... Esto es un programa... Esto es un programa serio... Científico... De divulgación científica... Exacto... De divulgación científica... Aquí creemos en el método científico... En las leyes de la termodinámica... No en los fantasmas... No... Aquí no quieren meter sus cosas del Dross... Y Jaime Maussan... No... No... O sea... Está bien que sí me parece un Carlos Trejo... Pero no es... No es lo mismo... No es el mismo programa... Oye muchachos... Hablando de espectros... La mañanera... Hoy la vi... Ahí se espantan... Qué aburridera... O sea... Digo... Yo dije... Me desperté... Vamos a ver un cachito... Híjole... No me está acá cabeceando... O sea... Deberían dar la noche... Para los que tenemos insomnio... No... Es una repetición... El señor se duerme temprano... También no lo quieras tú... No... Yo digo una rep... Una rep... O sea... Que esté así... Y justo caché el momento donde dice... Uno le están diciendo... Que yo le dije a la Auditoría Superior de la Federación Carricular... Es como de... Que yo lo presioné... Es como de... Papacito... O sea... Le estás poniendo la bota en el pello... O sea... También... Si me entiendes... Baja la pierna... Baja la pierna... O sea... O sea... Pobrecito... Es como la mamá con el cinturón... Nada más así... Ajá... Así como... Mi mamá... Nunca les pegué... Con la mano... O sea... Así... Pues ándale... Te manda solo... Te manda solo... Te manda solo... Eso... Terror psicológico... Como mi papá... Así de... Ya mi joven... Y yo decía... Ya papá... Así... Nunca nos pegaron... La mirada matona... La mirada... Esa... La mirada matona... Ya estás llegando muy tarde los viernes... ¿No? No sé... Exacto... ¿Qué crees que te manda solo? Vamos a empezar a cobrar ya las entradas... Los servicios... Es cuando... Fíjate... Ajá... Adorna... Como te decía la tiga... Adórnate papá... Adórnate que hay visitas... Eh... Pues fíjate que... En la mayoría era el presidente... Don Manuel López Obrador... Eh... Ah... Celebró... Ay... Es que... Esto sí está bien dictador... O sea... La neta... O sea... Se engañan él mismo... O sea... Se hizo justicia señor Torres... Ajá... Se hizo justicia... Yo tenía razón... Sí... Sí... O sea... Eso es lo más... ¿Qué horas son las que usted quiera señor presidente? Y dijo... No... Celebró... Que la... Esta ASF haya... Pues no reculado... Sino que haya admitido... Su error y rectificado... Dice... Se equivocaron en sus cuentas... Y celebro que hayan rectificado... Imagínense... Estaban cargándole... A la cancelación del aeropuerto... De Texcoco... 75% más... Equivocadotes... Eh... O sea... Machizote... Ahí hubiera estado padre... Que hubiera sido Tuga... Y lo he hecho de... Pero aún así... Son 70 estelas de luz... Es que... Eso quiere decir que... Que al menos el 25% señor... Es usted una cuarta parte... Raflex... Con... Con... Con perdón... Porque bueno... Vamos... Se equivocaron el 75%... Pero eso dice que... El otro 25% está correcto señor... Exacto... O sea... Por lo menos... No está desnegando lo demás... Es lo que hay que decir... Así que los deje... ¿Sabes qué pasa? Es... Lo otro está un poquito... Que me lo como... ¿Sabes qué? Yo te la pago... Mi hijo... No te pago nada... Ni se nota... Ni se nota... ¿Qué son? 120 millones no hombre... Échalos... Échalos aquí... También a raíz de lo que estábamos platicando ahorita... También dijo que su gobierno no persigue a nadie... Nos queda muy claro... Sabemos que es verdad... Especialmente si son sus cuates... Pero tampoco es tapadera... Y luego de la petición del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas... Por esta presunta delincuencia organizada... Dijo... Nosotros no perseguimos a nadie... No es mi fuerte... La venganza señores... Yo soy todo zen... Pero también debe de saberse... O recuerdo que he dicho... Que no somos tapadera de nadie... ¡No somos tapadera! ¡Oy el agua! ¡Hijo! Oye, ¿no pasaba ahí... Cuando fue a Culiacán... Ahí salcando toda la criminaliza... Saludando a la abuelita ahí... O sea de... Por favor, hombre... Pero él se tapó los ojos... Entonces no fue... Dijo... No, no pasa nada... Es que yo creo que... Es que digo que está bien, hijito... Yo creo que piensa que no tenemos internet... Que se nos olvida... Que estamos mensos como la Tolini... Y así los del Gibran y ellos... No, o sea... Que le dice de... Yo no hice nada de esto... Y lo... Ay, no hizo nada... Presidente... O sea... Yo creo que se debe pensar eso... ¿Qué opinas tú? O sea que estamos mensitos... Yo creo que sí... O sea, sí estamos... Sí estamos... Pero en eso no... O sea... Mensos pero con memoria... Pero no ciegos... Sí, sí, sí... Pero sí se nos olvida bien rápido todo... Si luego nos pasan las cosas... Sí, sí, sí... Apela a eso de que... No es que se nos olvide... Sino que nos deja de parecer tan grave... ¿Sabes cómo? Creo que es otra cosa más grave... Son las palabras de la novia... Señor Torres... ¿Cuántas veces no nos ha dicho la novia? Mira... No, mi... Yo sé que eres una asquerosa persona... Pero el hecho de que me quieras ver la cara de idiota... Es lo que me arde... Y eso... A mí se me quedó clavado... Después de ocho veces que me lo han dicho... Ocho... Después de ocho novias... Pero... Ok... Pero ese es el asunto... El asunto es que... Sí, neta... Ofende a nuestra inteligencia que nos quieran ver la cara de idiota... Eso... Eso... Es como... Es como cuando mi papá me regañaba que me decía... ¿En qué te fallé? Y no llorabas más todavía... O sea... Que no te regañaba... Sino que decía de... ¿Qué te faltó, Chumel? ¿Qué te faltó? ¡Ya vamos a ver una vez! Esa es la cosa... Es el terror psicológico que está aplicando... Porque Amno es un padre... Es un padre... Pero es padre de toda la mentira... De toda la inominia que está pasando aquí... Y hablando de inominias... ¡Ya nos vamos! Claro... Muchísimas gracias por acompañarnos en el Salud... Pero informados... Les recordamos las recomendaciones de salud que siempre les hacemos... Que se laven sus manitas... Que se queden en sus casitas... Y si nos está viendo... No haga corajita... Viejo... Coraja... Emputada... No haga corajita... No haga corajita...